Buenos días, por fin es viernes. Voy a vestirme corriendo. Qué buen día hace hoy. Voy a vestirme corriendo antes de que se despierten los peques y a empezar la carrera del día. Espera, me toca despertarlos. Pero es que tengo que vestirlos ya, si no se va a hacer tarde. Hola, buen día. ¿Los escucháis roncar? Buenos días. Buenos días, culete. Ay, qué pierna. Ay, ¿qué te pasa, Alonso? ¿Te has enfadado? Es que hay que ir al cole. Alonso, ¿puedes abrir los ojos o no? Y Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buen día. ¿Cómo habéis dormido? Uy, Alonso que se ha enfadado. Alonso. Venga, arriba, cariño. Venga, ponte de pie, sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor con esos pelos? Uy, ¿qué te pasa? Venga, arriba, vamos a vestirnos. Gonzalo, ¿qué? ¿Estás a gustito? Uy, qué pena, madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me cachis. Vamos a vestirnos, ¿vale? Uy, qué cara de Bobbysconi. ¿Qué estás de movadito todavía, cariño? Pobrecito, porque te despertaste la noche. ¿Qué tenías pesadillas? ¿Qué tenías pesadillas? Sí, pues vaya. Venga, a ver, para abajo. Una vez y... Conejito. Ahora es el turno de Gonzalete. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú estás también bobo? Uy, uy, su chupirre. A ver, vamos a dar la vuelta. Mi conejo. Una vez y... Conejito. ¿Cómo habéis quedado de guapos? La botella, muy bien. Mira, Tete, que te la da. ¿La quieres, Alonso, que te la está dando Gonzalo? Toma, dile botella. Vale, ya estamos todos listos y nos vamos al cole. Bien. Mira, hoy me he puesto este mono de Bromod, que es súper bonito. Y las alpargatas popa, las blancas, con la tira esta marrón, con el cuello de Maigul. Por cierto, en el mono me han dado un descuento del 15%. Si lo compréis creo que en tres o cuatro días. No recuerdo bien la fecha, pero que tenéis unos días que caduca. Adiós, chicos. Pasad buen día. Uy, qué tos, Gonzalete... Alonso, un besito, cariño. Pasa buen día. Bye, bye. Ya he llegado al trabajo. Estoy que me muero de hambre. Además, el desayuno de los viernes es genial, porque hay magdalenas, hay donuts, hay bizcochos, panes de todas las clases. Riquísimo. A esto me refería cuando os decía lo del desayuno. Qué bueno, qué pintaza. Yo me he comido la mitad de ese dono que falta y una tostada con tomate. Mirad a qué chicos más guapos. He recogido del cole. Hola. ¿Cómo habéis pasado el día? Uy, qué cansados salís. Que estáis ahí, bobitos los dos. Me ha dicho la seño que estaba Gonzalo con unas decimillas de fiebre. A ver, que no vaya más. Yo creo que están creciendo. Y le viene ahí eso, un poquito de fiebre, pero vamos, que nada, serio, yo ni siquiera le doy ni a Pire tal, ni nada. Que tienen que sacar defensas, ¿veis? Tienen así un poquito de tos, pero vamos, que yo los noto bien. A ver si no va más, ¿eh? Que os tenéis que poner buenos, que mañana nos vamos a la piscina. Toma ya, que nos hemos venido al centro comercial. Ya habéis descansado un poquito en el coche, estáis mejor. Oye, es que no me hacéis caso. Es que no me hacéis ningún caso, ¿o qué? Pero bueno. Se han ido Dani y los peques a dar una vuelta y me han dejado a mí solita de compras y ya he pecado. Es que he entrado en Woman's Secret y están ya de rebajas, macho, qué ilusión me ha hecho. Y me he comprado un bikini, ahora después os lo enseño, que ahora no tengo manas. Hemos entrado a Eroski a comprar un poco de pescado para cenar, Gonzalo, qué bueno, pescado para cenar. Y vengo del Primark, luego os enseño lo que me he comprado, chulísimo, chulísimo, y todo de niño, de la talla, creo que era 12, 13 años, que me viene y es que me encanta la ropa de niño. No lo tires. Oye, no se tira. Aloncete. Aloncete. ¿Qué estabas cansado ya de estar en el carro? Qué grande está. Vale, vámonos. Que hay dos chicos por aquí muertos de hambre, ¿verdad? Uy, 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 qué hambre. Venga, ya está bien, se tenés de llorar. ¿A qué estáis jugando? ¿A los globos? Venga, música. Música con los globos. Muy bien, música. 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 Buenos días, aquí estamos con las campanas de juguetes. Jugando, aquí sí, toma. Para eso, que está todo el rato repitiendo lo mismo. Ahora sí. Uy, qué mocos, vamos a quitar los mocos, que es lo que más te gusta, aquí sí Gonzalo. ¿A qué te gusta? A ver, que van los mocos chorreando. Espera, espera, están chorreando los mocos. Ya está, ya está, ya no te lo hago más. Ya, doncito, ¿cómo llevas los mocos? Ahora sí. A ver, espera, espera, eso es un momento. A ver, ya está, a jugar, a jugar. No le gusta para nada que le limpie los mocos. Se cabrean mucho, mucho, ¿verdad? Con el pañuelo, ese sí. No, que te dejo. Vamos a preparar la lechita. ¿Quién tiene hambre de desayunar? Uy, un gorrito. A ver, un gorrito. Uy, se ha caído. Venga, un gorrito rosa. Uy, se ha caído. Uy, se ha caído. Un gorrito rosa. Alonso. Uy, se ha caído. Uy, rojo. Un gorrito rojo. Uy, se ha caído. ¿A qué jugáis? Gonzalo a los cuentos. Y Alonso a estar de pie en la silla. Qué bien, Alonso. Te mantienes ya muy bien. Mira el tete como gatea. Culete, culete. Uy, pañuelos. Límpiate los moquitos. Venga. ¡Ay, abajo! Muy bien, Alonso. Mira, voy a enseñaros la ropita de hoy que ya se la he preparado y acabo de hacer la foto para Instagram. Voy a ponerle este pelele y estas sandalias de conguitos. Hoy un look cómodo que nos vamos al campo a jugar con los primos. Los tengo aquí en pañal a los pobres porque hace un calor. Venga, arriba, Alonso. Muy bien. Qué guapos. Qué guapitos estáis con este color. ¿Y la pierna de Alonso? Alonso, ¿y la pierna que falta? ¿Dónde está? Anoche al final estaba muy cansada y no os enseñé las cosas. Las chicas que me compré, que es que cené y me quedé durmiendo. Mirad. Este bañador, que es de niña, de 12-13 años, blanco con limones, pero me lo probé cuando llegué a casa. Y no me gusta mucho cómo me queda. La zona del culete se nota que es la infantil y que quiere recoger tanto que no queda muy allá. Por delante y eso queda genial. Pero la zona del culete y con los otros dos me ha pasado lo mismo. Pero bueno, os los enseño porque son súper bonitos. Mirad este qué chulo. Este me encantaba. Además lleva el coletero. Y es así con un solo hombro y el estampado étnico en tonos rosas. Pero veis, de tamaño sí que me viene. Pero la zona del culete, igual que el otro, la goma esta aprieta mucho y me corta así raro. Así que los tengo que devolver. Este me da mucha rabia devolverlo porque me ha encantado. Y este era el que mejor me quedaba, pero también me hace así un poco raro en la zona del culete. Lleva ese estampado marinero y unas cintas aquí en rosa. Y queda súper bonito por delante, el pecho, todo. Pero el culete, igual. Queda así un poco raro. Así que nada, me toca devolverlo. Y luego este sí que me lo quedo. Bueno, el de Woman's Secret, que como estaba ya en rebajas, no me pude resistir. Y me compré este que lleva las tiras aquí en un lado. Me gusta mucho que lleven las arruguitas y la tira esta aquí en la zona del culete para que se meta un poco por dentro, para que quede más chuli. Y esta parte de arriba. Que esta es de la colección de... ¿Cómo se llama esta chica? De Blanca Suárez. Aquí lleva la tira esta dorada. Este queda súper chulo, súper chulo. Y me ha costado. La parte de arriba, 24. Es que Woman's Secret es un pelín carete. Por eso siempre me los compro en rebajas. Y la parte de abajo no lleva la pegatina de rebajas, pero creo que valía 11 euros. Pone 15 y creo que se quedaba eso, en unos 11. Así que este sí que me lo quiero, me gusta mucho. Y luego del primar, lo único que me quedo, que es chulísimo, son estas chanclas. Color así mint y de piñas súper chulas. Son también de la zona niño. Y me he cogido la talla 38. Yo siempre llevo la 37, pero se ve que al ser de niño, talla es un poco pequeño. Y son súper bonitas. Voy a enseñaros, que lo voy a abrir en directo, nuestra nueva adquisición. Que es un regalito que le hemos comprado a los peques. El papá y la mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué será? ¿Qué sorpresa será? ¡Guau! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de verla! ¿Qué será? ¿Qué será? Alonso, ¿estás impaciente o no? A ver. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Es una bíblia! ¡Una bici para cada niño! ¡Claro, vos que ya sois mayores y tenéis que tener vuestra primera bici! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Guau! Estamos flipados con nuestra bici IMO. ¡Mirad, os la enseño! Esta es la parte de delante que tiene pito. ¡Mirad! ¡Guau! Es blanca entera y lleva los pedales de marrón, la ruedecita en marrón. Porque el asiento es así como si fuera de moto de cuero marrón. ¡Chulísima, chulísima! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¿Estáis contentos de vuestra bici, compito? ¡Mira! ¡Guau! A ver, como si se aclara la mamá ahora para montar esto. He desistido a montar la bici. Soy lo peor para las instrucciones, macho. Las odio. Así que hemos decidido desayunar. ¡Ah! ¡Venga, muerde! ¡Bien! Alonso le ha gustado mucho la decisión de desayunar. ¡Bien! ¡Sí! ¡Un aplauso a la tostada! ¡Venga, muerde fuerte! ¡Más fuerte! Si ya tienes cuatro dientes. ¡Venga! ¡Que le toca al tete que está nervioso! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Muerde! ¡Muerde fuerte! ¡Fuerte! ¡Muerde! ¡Muerde fuerte! ¡Muerd! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! ¡Muerde fuerte! Y Lola, que estaba aquí. Lola. Hola, cariño. ¿Te has salido ahí al fresquito? ¡Qué bien! ¿Está bien ahí al fresquito? Hola, tesorete. ¡Ay, mi rabito! ¡Rabito, rabito, rabito! ¡Toma ya! ¡En sus bicis! ¡Guau! Lola, venga, vamos a hacernos otra pipí. ¿Cómo lo habéis pasado? ¡Gonzalo, con la bici! ¡Ay, Gonzalo, con Lola! ¡Su Lola! Es un peluche, ¿verdad? Lola es un peluche, Gonzalo. ¡Venga, vamos a dejar la bicis ya y no vamos al campo! ¡Hola, Alonso! ¡Hola, Alonso! ¿Qué haces? ¡Muévelo tú, Martín! ¡Muévelo! No te dejes caer, no te dejes caer, va a hacer por ahí. ¡Muy bien! ¡Ale, qué día más bueno hemos pasado en el campo! ¡Con los primitos! ¿Lo ha pasado bien, Gonzalete? ¿Lo ha pasado bien? ¡Mira, Lara! ¡Dile adiós, Lara! ¡Adiós, de otro día vengo a jugar! ¡Ale, qué sucio! ¡Vamos! En el campo con las rodillas negras, llenos de mocos, con el pelo de loco. ¿Verdad? ¡Guau! ¿Vamos a la ducha ahora? ¡Venga, vamos, Patito, al agua! Y a ver a Lola, ¿dónde está? ¡Lola! ¿Dónde está Lola? ¡Lola! ¡Lola! Vamos a contar un cuento. ¿Qué cuento toca hoy, Alonso? ¿Cuál has elegido? ¡El de Caperucita! ¡Oh! ¡Qué bonito con el lobo! ¡Oh! ¿Cómo hace el lobo? ¡Mira a Gonzalo! ¡Qué bien! ¡Es que le gusta mucho leer a Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Qué bien pasan las hojas! ¿Tú no quieres leer el cuento, Alonso? ¿No te apetece esta noche? ¿Ya está? ¡Ah, venga, otra vez! ¡A empezar! ¿Dónde vas, Alonsete? ¡Qué bien lo hemos pasado en el campo! ¡Ah, que sí, Alonso! ¡No chafes al tete! ¡Estás chafando al tete! ¡Ay! ¡Un beso! ¡Cuidado, no le hagas daño! Gonzalo, no agobies al tete. Ya sabemos que lo quieres mucho. ¡Ay, que te come, eh! ¡Ale, dice que te come el tete! Ven, aquí. Aquí. ¿Te vas? Claro, a lo que ves, Gonzalo, es que lo agobias. Agobias al tete y se va. ¡Míralo, que parece el cuñado con ese diente! ¡Venga, cosquillas, cosquillitas, 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 cosquillitas! ¿Qué pasa esta noche con la leche? ¿Por qué te sientas? ¿No quieres? ¡Sí, quieres! Toma. Toma que la leche está buena. Pero cógelo tú. Cógelo tú. Toma. Toma tú. Así, muy bien. Gonzalo. Acuéstate, cariño. Acuéstate. Toma. Así, muy bien. Mira qué. ¿Qué haces sentado? Si estabas tomando la leche. ¿Dónde está la leche, Alonso? Es que no tienes ganas de leche esta noche. ¿No? Bueno, pues luego. Pero no mojes la cama. ¿Quieres leche o no? Venga, acuéstate. Pue la pierna bien. Acuéstate. Así, muy bien. Toma. Toma, te la doy yo. Vale, pues nada. Pues sin leche. Uy, ¿te has pensado que quieres el chupi? ¿Qué vienes? ¿A ver al tete? Tenemos los cuentos por el suelo. Mira, dile hola, tete. Buenas noches. ¿Os tomamos la leche aquí? Toma, cariño. Aquí, con el tete. Tete. Le damos un poquito a Gonzalo. Cuidado, cuidado, que te cae. ¿No quieres estar ahí? Aquí. Toma. Ahí. Y un poquito para Gonzalo. Así. Uy, se la bebe el tete. Tu leche. ¿Tú quieres? O se la damos a Gonzalo. Dime, Alonso, dime. Pues la bebe toda. ¿Quieres tú un poco? No, no, no. ¿No quieres na, na, na? Ni un poquito. Pues ahora, se la damos a Gonzalo. Gonzalo, toma. Tómate tú la leche del tete. No, 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 no. Vale, vamos a decir hasta mañana. Y adiós. ¿De qué te ríes, tete? Dile, tete, buenas noches. Uy, que te coge el pie, que te coge el pie. Buenas noches, tete. Que te coge, que te coge. Venga, buenas noches. Hasta mañana. Bye, bye.